Música Descano, copia hacia el teclado Música Descano, agarrame con la mano Música El sonido está conmigo DJ Marco, mi amigo Música Ladrón que roba a otro ladrón Ja, 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 ja Este es el verdadero sonido de DJ Marco Música Exclusivo, Pina One de 2000 Música 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 Descano, copia hacia el teclado Música Descano, agarrame con la mano Música Música El sonido está conmigo DJ Marco, mi amigo Música 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 Ladrón que roba a otro ladrón Ja, 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 ja Música Música Este es el verdadero sonido de DJ Marco Música 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 Gracias por ver el video.